A todas, a todos, reanudamos las audiencias públicas. En este momento abordaremos la relativa al caso 12.711, Wilfredo Quiñones Bárcenas y familia. Me acompañan en esta mesa por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el comisionado vicepresidente Felipe González y la comisionada Rosmería Antuán. Le damos la bienvenida a la digna representación de los peticionarios, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Tienen el uso de la palabra los peticionarios por un espacio de 20 minutos. Muy buenos días, señor presidente, señora comisionada, señor comisionado. Extendemos nuevamente un saludo a la ilustre delegación estatal. Nos encontramos en esta audiencia los abogados Rafael Barrios Mendivil, Nicolás Escandón Hinao y quien les habla, Yomario Ortegon Osorio, del colectivo de abogados Osalvear Restrepo. En esta audiencia concurrimos en representación de las víctimas del presente caso, Wilfredo Quiñones Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes, Albeiro Ramírez y sus respectivas familias. En continuación nos referiremos a tres aspectos atinentes al fondo del asunto de este caso. El primero, la individualización de las víctimas. El segundo, la responsabilidad del Estado colombiano por violación de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en tercer lugar nos referiremos a la vulneración de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En cuanto al primer punto, esto es relativo a la identificación de las víctimas, tenemos que en el último escrito del Estado colombiano, esto es el presentado el 13 de febrero de este año, el Estado colombiano señaló que el reconocimiento de José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez como víctimas del presente caso es extemporáneo y afectaría su derecho de defensa. Sobre el primer aspecto, es decir, sobre la alegación de extemporaneidad, nos permitimos señalar que es justamente en esta etapa de fondo donde corresponde la identificación e individualización de las víctimas. No existe ninguna regla, ni convencional, ni jurisprudencial, ni reglamentaria que señale que la identificación plena de todas las víctimas deba darse desde el informe de admisibilidad. Sobre el particular, ha señalado la Corte Interamericana que es a la Comisión quien le corresponde de manera autónoma señalar cuál es la oportunidad procesal adecuada antes de la adopción del informe de artículo 50 para identificar a las víctimas de un caso contencioso. Todavía no se ha proferido el informe de artículo 50, en consecuencia, la Comisión puede determinar en ese momento a las víctimas. Este criterio ha sido reiterado por la Corte Interamericana en diferentes casos, entre ellos el caso de las masacres de Ituango, el caso Goiburú, el caso Kimmel, el caso Teutohin, la masacre de Dos Herres, el caso Campo Algodonero, el caso Gómez Lund, en los que el Tribunal reitera que las víctimas deben estar plenamente establecidas en el informe de artículo 50 y atendiendo al reglamento anterior en la demanda de la Comisión, hoy inexistente. En conclusión, es en esta etapa procesal la adecuada para debatir la identificación de las víctimas en el presente caso. La segunda alegación del Estado se refiere a que esta identificación vulneraría su derecho de defensa. Frente a ello, quisiéramos señalar que el equilibrio procesal se concreta, entre otros, en la posibilidad de las partes de controvertir los argumentos y pruebas presentados por la contraparte en el litigio. Esta oportunidad ha sido efectivamente ejercida por el Estado colombiano en sus escritos de 9 de agosto de 2006, 25 de julio de 2011, 13 de febrero de 2012 y, por supuesto, tendrá la posibilidad de hacerlo en esta audiencia. Debemos señalar que en los escritos de 9 de agosto de 2006 y 25 de julio de 2011, el Estado colombiano se refirió a las tres víctimas del presente caso. En consecuencia, entendemos que la reconoció como tales, así en su último escrito, guarda silencio sobre el particular. Igualmente, y tal como ha sido presentado en nuestros escritos de 18 de noviembre de 2010, 26 de agosto de 2011 y 14 de marzo de 2012, respecto de las tres víctimas del presente caso, existe unidad fáctica, identidad en la autoría de las violaciones, identidad en los derechos que se alegan como violados, así como agotamiento unificado de los recursos internos. Esto es válido tanto para el proceso disciplinario como para el proceso contencioso administrativo. En la reciente etapa de la investigación penal, igualmente se ha entendido que las tres ejecuciones extrajudiciales, torturas y detención arbitraria corresponden a un solo caso. Así lo estableció, lo reiteró recientemente la Fiscalía en la resolución de acusación del caso. Finalmente, en lo relativo al expediente ante la Comisión Interamericana, debemos señalar que las tres víctimas fueron nombradas en la petición inicial. Igual constatación se hace en el informe de admisibilidad de este caso, el informe 68 del 2009. En consecuencia, y teniendo en cuenta la historia procesal del caso, tanto a nivel interno como a nivel interamericano, y siendo coherente con la jurisprudencia del sistema interamericano, y respetando el principio de oportunidad procesal, la Comisión en este momento puede determinar a las tres personas como víctimas del presente caso. En segundo lugar, en lo relativo al fondo del asunto, esto es la responsabilidad del Estado colombiano por la vulneración de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, tenemos que, de acuerdo con los testimonios de los familiares de las víctimas, el 3 de febrero de 1995, José Gregorio, Wilfredo y Albeiro salieron juntos en sus bicicletas a una fiesta en la ciudad de Barranca Bermeja. Al no tener noticias de ello, sus padres iniciaron la búsqueda, primero en casa de familiares y amigos, luego en las estaciones de policía y luego en los batallones. Al llegar al batallón Nueva Granada en la ciudad de Barranca Bermeja, el padre de Albeiro Ramírez recibió una respuesta por parte de un soldado, donde se constataba que en efecto los tres jóvenes y sus bicicletas habían ingresado detenidos a ese batallón. En las primeras diligencias del CTI, donde se recogen entrevistas de los moradores de la región noroccidental, del sector nororiental de Barranca Bermeja, también se recogen testimonios de personas que dicen que no están dispuestos a declarar formalmente en el proceso penal por temor, pero todos ellos concuerdan en que tres jóvenes y sus bicicletas fueron detenidos por el ejército esa noche del 3 de septiembre de 1995. El contenido de estas entrevistas fue corroborado por uno de los pocos testigos que se atrevió a declarar, el señor Ángel María Noriega, quien además sufrió un atentado el 4 de septiembre de 2006 y en su denuncia señala que posiblemente sea por su participación en este proceso. Recientemente, el fiscal 67 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos ha recopilado dos testimonios adicionales, los cuales ya se han aportado al expediente de la comisión y que coinciden en afirmar claramente y en identificar que Albeiro Ramírez era uno de los ocupantes del camión del ejército que practicó una redada esa noche del 3 de septiembre de 1995, noche en la que fueron desaparecidos los tres jóvenes. De acuerdo con el régimen de protección de la libertad personal establecido en el artículo 7 de la Convención Americana, el Estado colombiano, a través de sus agentes, en este caso miembros del Batallón 45 Héroes de Majahual, es responsable por la privación arbitraria de la libertad de Wilfredo Quiñones, Albeiro Ramírez y José Gregorio Romero. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la vulneración a la integridad personal, se tiene que los testimonios de todos los familiares son coincidentes en afirmar que los cadáveres de los tres muchachos presentaban signos visibles de tortura. De acuerdo con una valoración técnica preliminar elaborada por el equipo colombiano de investigaciones en antropología forense, ESEAF, que vamos a dejar en manos de la comisión, se evidencian lesiones que se produjeron en vida de los tres muchachos y que no fueron consignadas adecuadamente en las actas de necropsia. Así, se observan lesiones vitales en el labio superior del cuerpo de José Gregorio Romero, lesiones igualmente en el rostro de Jorge Albeiro Ramírez y Wilfredo Quiñones, y el torso de los cadáveres de José Gregorio y Albeiro también presentan lesiones y heridas compatibles posiblemente con quemaduras químicas, lo cual coincide con los testimonios de sus familiares. Así las cosas, consideramos que existen evidencias de lesiones físicas producidas en vida que no han sido adecuadamente investigadas, tal como lo presentaremos más adelante, pero que se produjeron estando los tres jóvenes en poder de agentes del Estado colombiano, por lo cual es imputable al Estado la responsabilidad por violación del artículo 5º de la Convención Americana. Finalmente, en lo que tiene que ver con la alegada violación del derecho a la vida garantizado en el artículo 4º de la Convención, tenemos que recientemente la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Derechos Humanos, ha proferido resolución de acusación en contra de dos miembros del batallón contra guerrilla héroes de Mahagual, en el que da por probada la existencia de retén militar del 3 de septiembre de 1995. Da por probada que en este retén militar se llevaron a los tres jóvenes víctimas del presente caso, igualmente se encuentra acreditada la muerte de los tres jóvenes por proyectil de arma de fuego, y aunque la práctica de las pruebas técnicas limita enormemente la posibilidad de valoración sobre los disparos, es evidente, tal como lo muestran las fotografías que se encuentran en el expediente, que tanto en el caso de Wilfredo Quiñones como en el caso de Jorge Alveiro Ramírez, es posible afirmar que los disparos se realizaron a corta distancia, encontrándose, en la mayoría de los casos, los jóvenes a espaldas de sus agresores. No cabe duda que la muerte de los jóvenes es imputable a la compañía A del batallón 45 héroes de Mahagual, comandada por el teniente Prieto Rivera. A esta conclusión llega también la Fiscalía General de la Noción, quien además había sido denunciado para la época de los hechos por más de 20 violaciones a los derechos humanos cometidas en la ciudad de Barranca Bermeja. De acuerdo con la valoración probatoria que hizo recientemente la Fiscalía, concluyó que la muerte de las tres personas, de las tres víctimas, en este caso, no fue producto del azar, sino de un hecho orquestado macabramente con el resultado obtenido. En consecuencia, solicitamos que el Estado colombiano sea declarado responsable por violación del artículo 4º de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Muchas gracias. Buenas, buenos días, señores comisionados. Un saludo también extendido a los familiares de las víctimas que de Barranca Bermeja están observando la audiencia. Centraré mi intervención en relación con tres aspectos que son fundamentales para al momento de valorar la responsabilidad del Estado colombiano por las violaciones que hemos alegado en nuestros escritos de fondo. En primera medida, queremos señalar que los aspectos a tratar se relacionan con el análisis sobre las implicaciones de la jurisdicción penal militar en el presente caso. En segundo momento, presentaré a la Honorable Comisión un análisis jurídico sobre el notorio retardo injustificado en la investigación de la detención arbitraria, tortura y posterior ejecución de los tres jóvenes. Para finalmente concluir con valoraciones jurídicas sobre la negligencia del Estado colombiano en relación con dar impulso procesal a las investigaciones y precisamente demostrando la negligencia del Estado colombiano en relación con los hechos que hemos destacado. Sobre el primer punto, recordamos que el artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho de las víctimas y familiares a ser oídas por un tribunal competente, independiente, imparcial, dentro de un plazo razonable, en procura del esclarecimiento de los hechos, del castigo de todos los responsables y precisamente este recurso en relación con el artículo 25 debe ser sencillo y oportuno. La Corte Interamericana ha señalado de manera reiterada y es así presente en su jurisprudencia que la jurisdicción penal militar no es un fuero competente para investigar en su caso y juzgar y sancionar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos. Recordamos el precedente del caso Radilla Pacheco, donde la Corte Interamericana señala que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos y especiales. Señores comisionados, hemos verificado en el presente caso y en numerosos otros en Colombia que la jurisdicción penal militar no es una herramienta eficaz para garantizar una investigación efectiva y que por el contrario ha garantizado la impunidad en muchos casos de ejecuciones extrajudiciales. Como lo podemos ver en la primera diapositiva, donde hacemos una cronología del proceso penal, vemos que las actuaciones estuvieron enfocadas en un 95% en el debate de la línea verde sobre debates de competencia entre la misma jurisdicción penal militar. No son debates de competencia entre jurisdicción ordinaria y militar. Esto se dio en el año 96, en el año 2002, en el año 2004 y en el año 2008, año en que finalmente el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga se pronunció a favor de la competencia de la jurisdicción ordinaria, 2008, 13 años después. Se puede observar que finalmente y sólo cuando el proceso pasó conocimiento del fiscal actual, fiscal 67 de la Unidad de Derechos Humanos, en el que se han realizado gestiones procesales probatorias después de 16 años del caso. Resaltamos, sin embargo, que la investigación que cursa en la jurisdicción ordinaria es por la ejecución extrajudicial de los tres jóvenes. Pero no se han investigado hasta el momento la detención arbitraria y las torturas infringidas a los tres jóvenes. No entendemos por qué el Estado colombiano sugiere en sus comunicaciones y escritos de fondo que la justicia penal militar actuó de manera diligente, arrojando decisiones y sancionando a los responsables de la muerte de Wilfredo Quiñones. Esto lo reafirmó en el escrito el 13 de febrero del 2012. En el presente caso se está faltando a la verdad por parte del Estado colombiano o por lo menos de la representación del Estado colombiano ante este escenario, puesto que no sólo los procesos internos han carecido de todas las garantías judiciales, sino que también no se ha identificado a todos los responsables de la ejecución extrajudicial, las torturas y la detención arbitraria de que fueron víctimas los tres jóvenes. Resaltamos que no existe ninguna condena por los presentes hechos y por el contrario, el teniente Jairo Alberto Prieto Rivera es actualmente prófugo de la justicia después de la resolución de acusación de la Fiscalía 67. Esto es congruente con las violaciones a los artículos 825 de la Convención Americana. Queremos resaltar que el plazo razonable ha sido totalmente roto y que precisamente el Estado colombiano señala que en la investigación actual, en esta investigación, como podemos ampliarla, existe actividad probatoria que llevaría la certeza de que no fueron ejecutados extrajudicialmente. Esto lo señala en el escrito 25 de julio del 2011. Y que en dicha investigación se han desarrollado actividades procesales y prácticas de pruebas tendientes a verificar que precisamente los hechos no han existido. Y resaltamos lo siguiente. Las prácticas probatorias han sido enfocadas para establecer una teoría del caso que no es acorde a lo que las diligencias, las primeras diligencias en el año 1995 cuando los familiares denunciaron la detención arbitraria y posterior ejecución extrajudicial con signos de tortura, pues es lo que demuestra que la investigación desde un comienzo fue un obstáculo planteado por la justicia penal militar. Otro aspecto, señores comisionados, es que precisamente el deber de debida diligencia en el presente caso ha sido incumplido durante 15 años, a tal punto que hoy en día la detención arbitraria y las torturas, pues nuevamente no se han investigado. En el presente caso se tiene que las torturas y malos tratos de que fueron objeto Wilfredo Quiñones, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez no constituyeron hechos aislados. Esto por el contrario, como lo hemos demostrado en nuestros escritos, hace parte de un contexto inscrito en un patrón de ejecuciones extrajudiciales para la época de los hechos en el departamento de Santander y en específico en Barranca Bermeja, contrario a lo manifestado por el Estado en sus escritos donde precisamente no señala el accionar de la fuerza pública en relación con las violaciones graves a los derechos humanos en Barranca Bermeja en el año 95. De acuerdo al informe que estamos haciendo llegar del equipo colombiano de antropología forense, se han detectado las siguientes deficiencias probatorias, pruebas que nunca se realizaron y que precisamente arrojan el desvío de la investigación en el presente caso. Deficiencias en los informes de necropsia entregados por el Instituto Nacional de Medicina Legal de Barranca Bermeja relacionados con vacíos en la descripción de varias lesiones que registran los cuerpos y que sustentarían actos de tortura. No existe un análisis de las prendas que llevaban los ejecutados el día de los hechos, proceso mediante el cual es factible determinar la distancia de los disparos y los signos característicos de la lesión. No se realizó jamás un estudio balístico en relación a las muertes de Gregorio Romero y Albeiro Ramírez, ni se examinó un proyectil recuperado en uno de los cuerpos. El ESEAF recomendó a través de este informe solicitar al Instituto Nacional de Medicina Legal un concepto pericial especializado en el cual se amplíen las descripciones y se profundice en las falencias notorias de la investigación por actos de torturas y ejecución extrajudicial que no ha sido investigada. Finalmente, señores comisionados, resaltamos que las detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales de las que fueron víctimas los tres jóvenes en el municipio de Barraca Bermeja no deben quedar en la impunidad. Por esto, hoy nuevamente hacemos un llamado a la Comisión Interamericana para que analice la información aportada por los peticionarios. De esta manera puede emitir un informe de fondo donde establezca y declare la responsabilidad del Estado colombiano en la detención arbitraria, torturas y ejecuciones extrajudiciales de los tres jóvenes en la ciudad de Barranca Bermeja el 4 de septiembre de 1995, que declare que precisamente con relación a esto el Estado de Colombia ha violado los artículos 1.1, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para sancionar y prevenir la tortura. Todo esto en los términos señalados en nuestros escritos de fondo. Muchas gracias. Gracias a la representación de los peticionarios por su presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado de Colombia. Gracias. El Estado de Colombia saluda a la señora comisionada, a los señores comisionados, a la señora peticionaria, señores peticionarios, al personal de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, a los miembros de las organizaciones no gubernamentales presentes, a los representantes de los medios de comunicación presentes y al público en general. Una vez más quiero recetar la presencia del embajador Andrés González Díaz, representante permanente de la misión de Colombia ante la OEA. Si bien es cierto que no ha presentado sus cartas credenciales, también lo es que adelantó su viaje para estar presente en las audiencias que se celebran el día de hoy como una muestra más del interés, del respeto y el compromiso que tiene el Estado de Colombia con el sistema interamericano de derechos humanos. A continuación, voy a hacer la presentación de quienes intervendrán en esta audiencia por parte del Estado de Colombia y en el orden en que lo harán. El doctor Asad Hatter, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El doctor Jorge Giraldo, coordinador del Grupo Operativo Interinstitucional de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El doctor Álex Salgado, director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa. Y la doctora Marlene Barbosa Sedano, jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación. ¿Quién habla? Carlos Iván Plazas, ministro presidenciario de la Misión de Colombia. Gracias. Muchas gracias. Un cordial saludo al señor presidente, señores comisionados y a los señores peticionarios. El Estado hará referencia en primer lugar al reconocimiento de nuevas víctimas sobre el tema sobre el cual se refirieron los señores peticionarios. En primer lugar, respecto al reconocimiento de José Gregorio Reyes, Albeiro Ramírez y sus familias como presuntas víctimas por los hechos que comprometen la responsabilidad del Estado en el caso que nos ocupa, el Estado colombiano reitera lo dicho en sus observaciones respecto a la necesidad de que el debate de fondo del presente caso se limite a los supuestos de hecho y de derecho y a las víctimas que fueron establecidas por la Honorable Comisión en su informe de admisibilidad número 68 del 2009. Sobre el particular, José Gregorio Romero Reyes, Albeiro Ramírez y sus familiares no fueron admitidos como presuntas víctimas en el informe mencionado, frente a lo cual la Honorable Comisión no está facultada para pronunciarse, ya que en caso contrario se estaría faltando a la seguridad jurídica dentro del procedimiento de peticiones individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una garantía para la adecuada protección internacional de los derechos humanos, en especial en cuanto a la determinación por parte de la Honorable Comisión de las presuntas víctimas, los presuntos hechos violatorios y el reclamo de los peticionarios. Aspectos todos ellos que necesariamente implican la consideración y el análisis de los argumentos presentados por ambas partes, es decir, por los peticionarios y por el Estado a lo largo del trámite de admisibilidad de la petición. Es importante tener en cuenta que para el conocimiento y trámite de peticiones se diseñó en la Convención Americana de Derechos Humanos el procedimiento correspondiente, el cual es complementado con las disposiciones del Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este procedimiento está orientado por el debido proceso, en particular por los principios de contradicción o contradictorio, defensa, seguridad jurídica y equilibrio procesal. En consecuencia, la transgresión de alguno de estos principios puede viciar en todo o en parte del trámite de peticiones o casos ante los órganos del sistema interamericano. Y así lo señaló la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 7 de febrero de 2006, en el caso Acevedo Jaramillo, abro comillas cuando hizo la Corte, el procedimiento ante la Comisión contempla garantías tanto para el Estado denunciado como para las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes, dentro de las cuales cabe destacar las relacionadas con las condiciones de admisibilidad de la petición y las relativas a los principios de contradicción, equidad procesal y seguridad jurídica. En consonancia con lo anterior, el respeto del procedimiento y las garantías mínimas en materia de contradicción y seguridad jurídica en este caso es de especial relevancia, es decir, lo establecido por la Honorable Comisión en su informe de admisibilidad, ya que mediante éste, la CIDH admite o inadmite total o parcialmente una petición puesta a su consideración. Al respecto, la Honorable Comisión ha afirmado que las cuestiones de admisibilidad, aun cuando pueden tener una relación con ciertos asuntos de fondo, tienen un carácter y contenido propio, por ello resulta de enorme importancia el mencionado informe, herramienta mediante la cual la Comisión Interamericana se pronuncia respecto de su competencia para conocer de la petición en concreto y respecto del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Hay que decir que el informe de admisibilidad no constituye un mero pronunciamiento sobre la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y o el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la petición, sino que se configura como un acto mediante el cual se traba la litis respecto del fondo en el procedimiento ante la Honorable Comisión. Es así que este informe fija el contradictorio en cuanto a los presuntos hechos violatorios, las presuntas víctimas identificadas y el reclamo del peticionario, permitiendo a las partes procesales preparar adecuadamente sus argumentos, consideraciones, etc. Habiéndose pronunciado la Honorable Comisión Interamericana únicamente sobre la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, la inclusión en la etapa de fondo de dos víctimas directas sin el previo análisis de admisibilidad vulneraría, como dijimos, el principio de contradicción que tiene el Estado colombiano respecto del caso José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez. Por tanto, el debido proceso que tiene el Estado se vería afectado. Así, en petición presentada el 12 de abril de 2006, los representantes de las presuntas víctimas sólo hacen referencia a Wilfredo Quiñones y sus familiares, y de igual manera lo reconocen en su escrito de 18 de noviembre de 2010 cuando señalan, abro comillas, que hasta la fecha del informe de admisibilidad, el Cajar sólo contaba con la representación de los familiares de Wilfredo Quiñones Bárcenas actualmente en atención al reconocimiento de las otras víctimas a nivel de la investigación penal, cierro comillas. Es importante señalar que la argumentación de los peticionarios para incluir a las nuevas presuntas víctimas se basa en la sentencia de primera instancia favorable al señor José Gregorio Romero Reyes. Si bien es cierto que ante el contencioso administrativo el caso de Wilfredo Quiñones y José Gregorio Romero fueron acumulados, los dos recibieron un trámite distinto. En el primer caso, el Estado, Ministerio de Defensa Nacional, ejército se responsabilizó de la muerte del señor Quiñones y concilió, mientras que en el segundo caso no fue así. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el hecho de que la Honorable Comisión acceda a la pretensión de los peticionarios en cuanto al reconocimiento de José Gregorio Romero Reyes y Albeilo Ramírez como víctimas en el informe de fondo vulneraría el ejercicio del derecho de contradicción y el derecho de defensa del Estado debido a que en ningún momento la controversia ha versado, insistimos, sobre los señores Romero y Ramírez como víctimas. De otra parte, en relación con la importancia que tienen los procedimientos y el equilibrio procesal en los distintos casos, la Corte ha expresado que si bien es cierto que los procedimientos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos no pueden ser de un formalismo rígido, pues su principal y determinante cuidado es la debida y completa protección de esos derechos, también es cierto que determinados aspectos procedimentales permiten preservar las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no se vean disminuidos o desequilibrados. Por lo tanto, no es posible prescindir del examen de admisibilidad contemplado en la Convención en los artículos 46 y 47 que debe ser realizado por la Comisión. Esto porque el procedimiento ante la Comisión cumple determinadas funciones que van en beneficio tanto de los peticionarios individuales como de los Estados. Que teniendo en cuenta que respecto de las nuevas presuntas víctimas alegadas por los representantes no se cumplieron con todas las etapas procesales necesarias que permitieran a la Comisión integrarlas a su informe de fondo, la Corte debe rechazar la solicitud de incluir a X personas como todas las presuntas víctimas en el presente caso. Adicionalmente, en la misma resolución se exponen los argumentos por los cuales la Comisión en su momento negó el reconocimiento de nuevas víctimas, en otro caso, debido a que la solicitud de ampliación de nuevas víctimas se realizó con posterioridad a la adopción de informes de admisibilidad. En tal estadio procesal resultaba improcedente la ampliación solicitada al no haberse verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad en relación con los nuevos casos y podía vulnerar la seguridad jurídica de las partes. Sin prejuicio de lo anterior, estimó que la eventual inclusión a título de información de contexto de la información relacionada con las violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas en perjuicio de las demás mujeres vinculadas al campo algodonero pudieran contribuir a un mejor estudio del presente caso. De otra parte, el Estado considera que la aplicación de la Comisión Interamericana para prevenir y la tortura para el caso que nos ocupa, expresamos que en primera instancia hay una falta de competencia ratione temporis y ratione materia de la Comisión Interamericana debido a que para el año en que ocurrieron estos hechos, que es 1995, el mencionado instrumento internacional no había sido ratificado por Colombia. En ese sentido, dicha convención fue ratificada por el Estado colombiano el 12 de febrero de 1988. En consonancia con lo anterior, la Corte Interamericana en sentencia de excepciones preliminares del 3 de septiembre de 2004, caso Alfonso Martín del Campo contra México, manifestó, abro comillas, la Corte estima que debe aplicarse el principio de la irretroactividad de las normas internacionales consagrado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y en el derecho internacional general, y de acuerdo con los términos en que México reconoció la competencia contenciosa de la Corte, acoge la excepción preliminar ratione temporis interpuesta por el Estado para que la Corte no conozca supuestas violaciones a la Convención Americana ni a la Convención Interamericana contra la Tortura ocurridas antes del 16 de diciembre de 1998, y declara, en consecuencia, que no le compete a la Corte analizar la segunda excepción preliminar. En ese sentido, Colombia desea señalar que en el derecho internacional público, dentro del cual se inscribe la disciplina del derecho internacional de los derechos humanos, se sustenta sobre el principio de pacta sunt servanda, por lo cual resulta imperativo la manifestación de voluntad del sujeto de derecho internacional, en este caso el Estado, para que una obligación internacional exista respecto de dicho sujeto. Adicionalmente, para que dichas obligaciones internacionales sean exigibles por medio de los órganos internacionales convencionales, el mencionado sujeto debe haber otorgado competencia para ello, bien sea a través de la ratificación de un instrumento que otorgue la competencia o bien sea por intermedio del reconocimiento de dicha competencia de manera independiente. El Estado debe reiterar, de tal manera, los argumentos ya expuestos sobre el valor del informe de admisibilidad y recordar que dicho informe no estableció la presunta violación de la Convención contra la Tortura, razón de más para que esta solicitud sea declarada improcedente. Quisiera hacer referencia también a la sentencia del juzgado segundo de Brigada de Justicia Penal Militar, en la que se decide, en la parte resolutiva, condenar a los procesados, evito los nombres, mayor, tal, 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 de las condiciones civiles y militares, personales y sociales desconocidas en autos a la pena principal de 20 meses de prisión como autores responsables del homicidio consumado en la persona de Wilfredo. Y imponer a los procesados, procesados adicionales, también penas accesorias, dentro de ellas la separación absoluta de la fuerza pública e interdicción de derechos y funciones públicas por igual tiempo al de la pena principal. Concedo la palabra. Gracias, muy amable. En lo que corresponde al tema de reparaciones en derecho interno, realmente por parte de la jurisdicción contencioso administrativa se han generado dos instrumentos. En virtud del proceso 1375 y 1376 acumulados, se presentaron la conciliación del proceso adelantado por la señora María Esther Quiñones, Bárcenas, con ocasión de la muerte de Wilfredo Quiñones Bárcenas, proceso este que fue conciliado ante el juzgado de Buenaventura. Con ocasión de la muerte del señor Wilfredo Quiñones Bárcenas. Igualmente, en el mismo proceso acumulado, se profiere sentencia definitiva el día 30 de junio de 2011, dentro del proceso 1375, con ocasión de la muerte del señor José Gregorio Romero Reyes. La conciliación debidamente aprobada por el juzgado único de Barranca Bermeja fue debidamente cancelada por el Ministerio de Defensa Nacional a través de la resolución 1266 del 3 de abril del año 2009, en favor de los beneficiarios de la víctima que, como ya mencioné, es el señor Wilfredo Quiñones Bárcenas. Aún la sentencia proferida por el juzgado único de Barranca Bermeja el 30 de junio de 2011 no ha sido pagada por el Ministerio de Defensa a los beneficiarios en razón a que los representantes legales de los mismos o los mismos no han presentado la respectiva cuenta de cobro a la entidad para que se adelante el trámite administrativo establecido en la normatividad vigente al interior del Estado colombiano. En lo que hace al señor Albeiro Ramírez Jorge, el mismo no presentó demanda en los contenidos administrativos, no adelantó ningún trámite de reparación en la jurisdicción contenidos administrativas que conozcamos nosotros al interior del Ministerio de Defensa, razón por la cual creemos que respecto del mismo, hoy por hoy no es posible utilizar los mecanismos de reparaciones internacionales para lograr el resarcimiento de algún tipo de perjuicio de carácter económico. Ya han precluido los términos para adelantar este tipo de reparaciones. Cedo la palabra a la representante de la Fiscalía General de la Nación. Buenos días, señor Presidente. Buenos días, señores comisionados. Buenos días, señores peticionarios. En efecto, la Unidad de Derechos Humanos fue, se le asignó especialmente la investigación del señor Wilfredo Quiñones el día 3 de noviembre de 2006. En septiembre 22 de 2008, la Fiscalía 67 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos ordenó por conexidad investigar la muerte de Wilfredo junto con la del señor José Gregorio Romero Reyes y Jorge Alberto Ramírez bajo una misma cuerda procesal como consta en el radicado 3786. En desarrollo de esta investigación, el 27 de diciembre de 2011, el fiscal 67 califica el mérito del sumario acusando por el delito de homicidio agravado al mayor Jorge Alberto Prieta Rivera y al soldado Luis Enrique Pineda Matallana. Y de igual manera, dentro de la dinámica procesal penal de la jurisdicción ordinaria, aunque se haya preferido la resolución de acusación y estemos a puertas de que se confirme o no se confirme en la segunda instancia pronunciamiento que deberá salir en los días subsiguientes. Hay una ruptura procesal en la que se ordena continuar la investigación por el delito de tortura para investigar a los demás partícipes y el delito de tortura eventualmente. En efecto, como lo señalan los peticionarios, el dictamen médico legal no da lugar a mención sobre la tortura, pero existen otros medios probatorios que tienen la obligación el fiscal de agotarlos, como es una exhumación, recaudar más para una eventual renecropsia y deben buscarse algunos otros testigos para que den cuenta de las circunstancias que den lugar a demostrar que existió o no existió la ocurrencia de este delito. Gracias. Gracias a la delegación del Estado de Colombia por su presentación. Saludamos nuevamente la presencia del señor embajador Andrés González Díaz, así como el resto de la delegación. Bueno, evidentemente han sido puntuales las posiciones de ambas partes con relación a la identificación de las víctimas, presuntas víctimas, perdón, en cuanto a este aspecto que le están planteando al Pleno de la Comisión Interamericana y sin que evidentemente implique pronunciamiento alguna oposición que refleje punto de vista alguno sobre el particular, solo para incorporar elementos para la consideración que en su oportunidad haga el Pleno de la Comisión Interamericana. Consultaría al Estado las razones por las cuales en los procesos contenciosos administrativos, o precisenme, si no fue así, se decidió acumular. Por un lado, en el contencioso, los procesos contenciosos administrativos, decía, tanto las demandas de Wilfredo Quiñones y por el otro lo relativo a José Gregorio Romero Reyes y Alberto Ramírez, si acaso fueron acumulados, si acaso ocurrieron los hechos en que perdieron la vida en un mismo día, en un mismo lugar. Insisto que es salvaguardando, obviamente, lo que ha sido muy claro, los argumentos que se ha servido plantear cada una de las partes. Pero desearía que me esclarecieran este aspecto. Y si acaso, cuál habría sido el resultado en el contencioso administrativo, o sea, el resultado de las decisiones de este órgano jurisdiccional. Y por otra parte, si pudieran precisar el alcance de la jurisdicción militar en el Estado de Colombia, esto es cuáles son los supuestos o presupuestos para que un juez común conozca de los actos presuntamente cometidos por militares presuntamente contra víctimas civiles. Por otro lado, también a los peticionarios les solicitaría si voy a puntualizar cuál ha sido el resultado de las investigaciones penales. Ya de alguna manera también ha puntualizado algún aspecto el Estado, pero también quisiera escuchar si hubiera algún complemento a la información que ya se ha servido proporcional. Así como, insisto, el Estado procesal que guardan los procesos contenciosos administrativos. Le tiene la palabra el vicepresidente Felipe González. Muchas gracias, señor presidente. Tengo varias preguntas que hacer. Por una parte, la delegación del Estado de Colombia ha señalado que, de plano, que la comisión carecería de competencia para, en esta etapa de la tramitación del caso, incluir otras víctimas, alegadas víctimas. Y los peticionarios, por su parte, entre otras cosas, invocaron también en su presentación escrita factores de conexidad que existirían. Y yo quisiera preguntarle a los peticionarios al respecto, a título ilustrativo, para que después esto sirva para el conjunto de la comisión, como se hablaba el presidente recién. En relación con los factores de conexidad, por una parte, señalan que se ha dado una tramitación similar a nivel interno, que habría una, según se dijo en el alegato, habría una identidad del autor de las violaciones. Sin embargo, en su alegato, la representación del Estado ha dicho que el resultado que se alcanzó a nivel interno fue diferente. Yo quisiera que los peticionarios pudieran abundar más al respecto, para mostrar en qué sentido sí habría una identidad al respecto, y si el Estado quiere añadir algo también, por cierto, será bienvenido. En segundo lugar, la delegación de los peticionarios señaló que no se habían investigado alegaciones de tortura. La ilustre representante del Estado, que habló al final, señaló que se habían dado algunos pasos, yo quisiera que esos pasos fueran evaluados por los peticionarios. No me quedó enteramente claro de lo que se dijo, fue que si se habían dado ciertos pasos o que todavía existía la posibilidad de darlos, si se habían ordenado o no. Quisiera más elementos sobre eso. No lo pregunto bajo la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, sino en relación con el artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la cual se refiere la CIDH en su informe de admisibilidad. Otro elemento que quisiera resaltar, sobre el que quisiera preguntar a los peticionarios, el Estado en su alegato señaló, digamos, remarcó que la Comisión Interamericana, en su informe de admisibilidad, al referirse a la situación del señor Wilfredo Quiñones, aplicó la excepción al agotamiento de los recursos internos. Y de eso se desprende, según al alegato del Estado, que eso, digamos, además del argumento, del rechazo de plano del Estado, este es un argumento adicional del Estado, señalando, se acogió esa excepción de agotamiento de recursos internos respecto del señor Quiñones. ¿Cómo podría la Comisión entonces incorporar otras presuntas víctimas sin un pronunciamiento análogo en esta etapa? Entonces, eso es lo que yo le quiero preguntar a los peticionarios, cómo responderían eso. Y en relación con el Estado, también yo quisiera preguntarles, en el alegato, los peticionarios señalan que en su denuncia ante la CIDH, las tres presuntas víctimas fueron mencionadas. ¿Esto no sería un aspecto relevante desde el punto de vista del Estado? Estas son mis preguntas. Gracias, Comisionado Vicepresidente. Le daríamos a cada parte un espacio de cinco minutos para hacer uso de la palabra, en el entendido que será bienvenida toda información complementaria por escrito que decían formular. Señor Presidente, señores comisionados, muchas gracias por las preguntas. En primer lugar, sobre el informe de admisibilidad y los hechos del presente caso. Los hechos contemplados en el informe de admisibilidad número 68 de 2009 son los mismos respecto de las tres víctimas. Es decir, a diferencia del precedente de la Corte Interamericana que cita el Estado colombiano, que se refiere a hechos ocurridos en regiones diferentes, en fechas diferentes, que es el caso Campo Algodonero. En este caso se refiere a hechos ocurridos el mismo día respecto de las mismas víctimas y la responsabilidad recae sobre el mismo autor, respondiendo de paso la otra pregunta. Es decir, en el Teniente Jairo Alberto Prieto Rivera, que era comandante de la compañía A del Batallón Héroes de Mahagual en Barranca Bermeja. Esta unidad procesal, esta identidad en las víctimas, los hechos, ha sido reconocida por la Fiscalía General de la Nación, por la Procuraduría General de la Nación, por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander que declaró la responsabilidad del Estado. No solamente en la ejecución extrajudicial, sino también en las torturas, que es algo muy importante de esta decisión contencioso-administrativa. No solamente establece indemnizaciones, sino que atribuye responsabilidad a agentes estatales por la comisión de torturas. Es decir, todas las autoridades que han conocido el caso han reconocido la conexidad procesal, así como la responsabilidad de agentes del Estado. La consecuencia sería, o solo faltaría, que la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores aceptara igualmente esta conexidad. Sin embargo, también en cierta manera lo ha hecho. En sus escritos de 9 de agosto de 2006 y 25 de julio de 2011, el Estado colombiano también se refirió a las tres víctimas en su conjunto, las cuales fueron, como ya lo decíamos, nombradas en la petición inicial y también nombradas en el escrito de admisibilidad. Con relación, bueno, en consecuencia, pues nosotros creemos que a diferencia del ejemplo que se ponía, en este caso hay identidad fáctica, que sería el elemento importante para reconocer con base en el mismo informe de admisibilidad las víctimas, las tres víctimas en la etapa de fondo. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la jurisdicción penal militar y cómo operado en el presente caso. Desde el primer momento la jurisdicción penal militar conoció de las investigaciones hasta el año 2008. Es decir, esta investigación permaneció 14 años en la jurisdicción penal militar, en los cuales se observa entre 1998 y 2008, tal vez no se alcanza a ver en la diapositiva Peruna, inactividad probatoria total. En 10 años no se practicó una sola prueba. Esa es la consecuencia de la aplicación de la jurisdicción penal militar en este caso. Pero más grave aún, y nos preocupa la afirmación del Estado colombiano al rescatar la sentencia que se produjo en la jurisdicción penal militar como un ejemplo de justicia efectiva. No solamente esta sentencia fue declarada nula, sino fue una condena a 20 meses. Una condena a 20 meses por la ejecución, tortura y detención arbitraria de tres muchachos. Es decir, esto no respeta ningún criterio de proporcionalidad de la pena. Adicional a los argumentos que existen sobre falta de independencia e imparcialidad de la jurisdicción penal militar. Finalmente, en lo que tiene que ver con la investigación sobre tortura. Nos han transcurrido al día de hoy 16 años desde la ocurrencia de los hechos. Que en el día de hoy se nos anuncie que se está adelantando una investigación sobre tortura, por supuesto que nos parece positivo a nosotros y por supuesto a las víctimas, quienes justamente han luchado en estos 16 años porque haya justicia. La ruta propuesta también nos parece que es la ruta adecuada. Es decir, que se realice una nueva exhumación, que se realice un nuevo examen médico legal, esta vez sí completo, que contradiga o que permita examinar las actas de necropsia iniciales que son insuficientes respecto a la valoración de lesiones físicas. Y en relación con la tortura, finalmente señalar que en efecto no estamos solicitando que se considere la competencia de esta comisión para aplicar la Convención Interamericana sobre Prevención y Sanción de la Tortura antes del 12 de febrero de 1998. Pero desde el momento en que entró en vigencia la Convención, esto es, desde el 12 de febrero de 1998 hasta hoy, permanece la impunidad sobre los hechos de tortura. Y la Comisión es competente para determinar que esta obligación contenida en los artículos 6 y 8 de ese instrumento ha sido incumplida y sigue siendo incumplida por el Estado colombiano. Esperamos con esto haber respondido la mayoría de las preguntas formuladas por la Comisión y no tenemos más observaciones adicionales para ahora. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la delegación del Estado colombiano. Muchas gracias, señor presidente. Para aclarar el tema relacionado con la acumulación de los procesos que usaron en la jurisdicción contenidos administrativa, efectivamente, el desfallo judicial. Creemos que en razón de la comunidad de hechos que se plantearon, dado que el 3 de septiembre del 95, parece que tanto el señor José Gregorio Romero como el señor Wilfrido Quiñones Bárcenas salieron hacia un sitio, hacia un barrio determinado del municipio de juez de Barranca Bermeja acumularon estos procesos, los cuales terminan después de haber sido acumulados el del señor Quiñones Bárcenas con una conciliación en donde el Estado reconoce responsabilidad por la muerte del señor Quiñones Bárcenas y respecto del proceso adelantado por la muerte de José Gregorio Romero, el Estado en su momento no reconoció responsabilidad dado que la circunstancia en que se encontró ese cadáver fue distinta a la circunstancia en que se halló en que se encontró el cadáver del señor Quiñones. Por eso en ese momento el Estado no asume y no reconoce responsabilidad por su muerte. Por ello es que se espera el resultado de la sentencia que emita el despacho que está conociendo de la acción de reparación, la cual pues es expedida por la autoridad judicial en junio del año inmediatamente anterior. La representante de la Fiscalía General de la Nación hará alusión a las otras preguntas relacionadas con el tema de competencia en la justicia ordinaria y justicia penal militar. Gracias. En efecto, como lo señalan los peticionarios, el Tribunal Superior de Bucaramanga dispuso a abocar el conocimiento de estos hechos. El 22 de enero de 2008, por haber encontrado que el hecho cometido no se ejecutó dentro de los actos de servicio de estos militares. en cumplimiento de nuestra Constitución, cuando un hecho no se ejecuta en cumplimiento del ejercicio militar, pasa a ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria. En este caso, el fiscal de ese entonces consideró que el caso debía llegar a la Unidad Nacional de Derechos Humanos como en efecto llegó. En desarrollo de la dinámica procesal, que en este caso es bajo el umbral de la ley 600, una vez se acusa a dos de los autores de este hecho, existe la facultad para el fiscal de decretar una ruptura procesal. En este caso, se decreta la ruptura porque se debe investigar a los demás eventuales partícipes y adicionalmente demostrar si existen otros delitos. Entonces, lastimosamente han pasado muchos años. Eso dificulta el desarrollo de la investigación. No obstante, quedan caminos probatorios que dan lugar a demostrar que eventualmente hayan existido algunas otras personas que con ellos hayan participado en este hecho y adicionalmente confirmar o respirtuar si los cuerpos de estos tres jóvenes fueron objeto de tortura. Buenas tardes. En primer lugar, el Estado colombiano quiere reiterar y sobre todo hacer evidente que no pretende evadir su responsabilidad internacional en el caso presente. Solamente desea que en la situación actual se respete los principios de contradicción e igualdad. Es así como en el informe de admisibilidad solamente se hace mención a las tres personas. En el párrafo 6, porque lo hacen los peticionarios solamente narrando los hechos. En el párrafo 28 lo hace el Estado, haciendo informando de buena fe todo lo sucedido alrededor de los hechos. Y en el párrafo 47 se evidencia que la Comisión Interamericana en su informe solamente hace relación a Wilfredo Quiñones. Nunca fue debate durante, antes de la admisibilidad del caso, ninguna de las otras personas. Y como bien se expresó anteriormente en el parte del contencioso, se puede evidenciar como cada una de ellas, o decir una dinámicas jurídicas diferentes, en donde una no agotó los procedimientos como fuera el contencioso del señor Albeiro, situación que el Estado colombiano no exploró o no tuvo la oportunidad de explorar en su momento antes del informe de admisibilidad. De ahí la insistencia del Estado colombiano sobre la necesidad de hacer claridad en que no es procedente que se coloquen nuevas víctimas. De otra parte, frente a la tortura, es importante tener en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana, en donde se expresó que cada acto de tortura se ejecuta o consume en sí mismo, y su ejecución no se extiende en el tiempo, por lo que el acto o actos de torturas alegados en perjuicio al señor Martín del Campo quedan fuera de la competencia de la Corte por ser un delito de ejecución instantánea y haber supuestamente ocurrido antes del 16 de diciembre del 98. Por esta razón, no es de recibo tampoco el argumento de los peticionarios para la aplicación de la Convención como si se tratase de un delito de ejecución continuada para los hechos que estamos analizando. Gracias a ambas partes nuevamente por la participación en la presente audiencia pública. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará atenta a si lo desean proporcionar alguna información complementaria por escrito.